Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el oficial Jesús Robles del Departamento de Policía de Houston. Y como oficiales de la policía, pues no nomás nos encargamos de trabajar en el área criminal y investigaciones, sino que también pues estamos en la comunidad. Es muy importante estar en la comunidad. Y esta vez nos toca aquí el jueves en Latino Learning Center, en la mera esquina de la SCOT y la Polk. SCOT y la Polk, un evento para toda la familia, las vacunas para los niños mayores de 5 años recibirán un certificado de 50 dólares. Y si es que, llégale. Este va a ser el jueves a las 10 de la mañana. Y vamos aquí con Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Buenos días, amigos y amigas. Estamos aquí en Latino Learning Center, su casa, para invitarlos este próximo jueves 13 de enero, a partir de las 10 de la mañana, a que vengan y nos acompañen. Tendremos una feria de trabajo. Si estás buscando vacunas para adultos y para niños mayores de 5 años, ven, también vamos a tener vacunas a los niños. Se les otorgará por vacunarse su tarjeta de 50 dólares. Y también tendremos comida. No necesitas bajarte de tu auto. Va a haber voluntarios que, levantando la cajuela, te pondrán ahí la despensa y lo necesario para este servicio. Así que te invitamos, ven, a partir de las 10 de la mañana. Y estaremos aquí en Latino Learning Center, 3522, Polk, Houston, Texas, 77003. Y el teléfono es el 713-223-1391. No faltes, te esperamos. Buenos días, mi nombre es Carlos Gropa. Soy promotor de salud de la Universidad de Houston, del Honor College. Y les recordamos que las vacunas para este super jueves, que vamos a estar dando de manera gratuita, son vacunas para el COVID-19 a partir de los 5 años. Y también, para los que se vacunen, van a tener una gift card de 50 dólares, como ya comentaron los compañeros. Quiero comentarles que este proyecto es a nivel nacional, que depende de la Alianza Nacional para la Salud Hispana, con fondos de la Administración de Recursos y Servicios de Salud de Estados Unidos, donde la doctora Donagia Stelzig es la investigadora principal del proyecto y la que ha reunido a un gran número de promotores de salud como yo, para que podamos asistir a la comunidad este día. Queremos recordarles también, muy importante, para prevenir, lo han escuchado en todos lados, pero es muy importante que lo repitamos cada vez que podamos, para prevenir los contagios de COVID, por favor, usen mascarilla, mantengan el distanciamiento social, lávense las manos, usen sanitizer cuando estén fuera de la casa y especialmente a las embarazadas, porque el riesgo de tener a un bebé prematuramente o antes de tiempo es muy alto cuando no están vacunadas y hayan contraído COVID. Así que, por favor, todos vengan este jueves, los estaremos esperando para acompañarlos, para ayudarlos y para responder cualquier pregunta que tengan al respecto. Buenos días, Jesús González, aquí en Latino Learning Center. Los invitamos a que vengan a la Feria de Empleo, venganse, va a poner su vacuna. Yo represento a Jagon Industrial Services y los invitamos para que vengan a buscar empleo en cualquier tipo de trabajo. Nosotros podemos ayudarles, venganse y vamos a estar dando comida y un donativo de 50 dólares para los niños que se apliquen la vacuna, para los grandes y los chicos. Muchas gracias, aquí los esperamos. Si estás buscando trabajo, ven al Latino Learning Center este jueves, tendremos Feria de Trabajo, habrá diferentes posiciones, personas que están contratando, así que ven, asiste, el teléfono es el 713-223-1391, la dirección es el 3522 Polk, Houston, Texas 7003, 713-223-1391. Te esperamos. Te recordamos que este gran evento es el jueves a partir de las 10 de la mañana aquí en Latino Learning Center del 3522 de la calle Polk, 3522 de la calle Polk, esquina con la calle Scott. Para más informaciones, el 713-223-3091, 713-223-1391. No te esperamos, 10 de la mañana certificados de 50 dólares para los niños que se vacunen de 5 años para arriba. Y los adultos, véganse para acá, 3522 de la calle Polk, esquina con la Scott. Cuídense mucho.